Pero en medio de lo que está pasando siento paz Estoy tranquilo, estoy confiado en el nombre de Jesús Mire lo que dice 1 Corintios 10, 13 Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano Diga conmigo, esto es común al género humano Lo común es lo cotidiano, lo normal, lo natural Lo que está pasando hoy día es normal, es natural Pero fíjese que lo natural está tranquilo Porque está sucediendo como tiene que suceder ahora En los naturales está ocurriendo algo que no debería ocurrir Cuando tú estás acostumbrado a algo sabes cómo se resuelve Pero la gente hoy día parece que se le olvidó que hay una salida Porque si usted se está volviendo loco en medio de este laberinto Es porque entiende que no va a salir de él Dile al que te queda al lado tú vas a salir de esta Y de cuantas más tengan que venir en el nombre de Jesús Aleluya Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano Diga conmigo pero Dios es fiel, Dios sigue siendo fiel Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar Más bien cuando llegue la tentación Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir Hay una salida que es la resistencia Hay una salida poderosa que es una promesa de Dios De que no nos vamos a quedar en medio del proceso Esto es un proceso Esto que estamos pasando es algo común Es algo que si no lo sabías Tienes que acostumbrarte Los discípulos se le acercaron una vez a Jesús Y le dijeron Jesús sabe una cosa Tú no estás hablando de muchas cosas Nos estás dando muchas señales De lo que tú dices que son señales de fin del siglo Pero queremos saber el día y la hora Porque cuando ellos le preguntan esto a Jesús Jesús se le adelanta y le dice Miren hay cosas que a ustedes no les es permitido conocerlas Los tiempos y las sazones no son permitidos para ustedes saberlo Pero yo le estoy dejando señales El Señor no nos dejó un laberinto Para que usted hoy día diga ¿Qué va a pasar? ¿Se acabó el mundo? ¿Seguirá o no? ¿Esta plaga acabará con nosotros? ¿Qué es lo que está pasando? Diga conmigo Él dejó señales Y entre esas señales De lo que hoy estamos viviendo La palabra dice No se vuelvan locos Porque esto apenas comienza Esto es principio de dolores Porque después simultáneamente No van a parar las guerras No van a parar los terremotos La pestilencia La mortandad Todo esto es que estamos viendo hoy día Está gestando algo mayor Pero aquí hay una promesa de Dios Para los que practican la justicia Para los que tienen fe Dice que para nosotros va a haber siempre una salida Este es el tiempo de lo que dice Romanos 1.17 Que el justo va a vivir Por la fe Ese es nuestro sustento espiritual Y hasta natural Porque después que las cosas Se gestan en lo espiritual Se manifiestan En lo natural Pero hay gente que quieren Que las cosas le aparezcan De la noche a la mañana Cuando todavía no la han creído Primero hay que tener fe Que es la verdad De lo que se espera Y lo que te convence De lo que no estás viendo Y la gente hoy día Debe de tener fe Y si hay algo que tenemos Que promocionar En vez del pánico Es la fe Le puedo aceptar Puedo entender A aquellos que no conocen a Dios Porque han entrado en pánico Pero de los cristianos Yo no lo espero A veces cuando reviso Los perfiles de la gente Cuando me van saliendo Los que sigo Y los que me salen En referencia Comienzo a ver Y la gente Y siento que aunque a veces Están dando una palabra De fe y de esperanza Se le siente ese miedo Y se le siente La desesperanza Como si no tuvieran fe ¿Usted está esperando A Cristo o al coronavirus? Hasta un comercio Se ha vuelto esto ya Después que se Que se vacían Todos los supermercados Nos mandan una nota A todos Diciéndonos Mañana estará abierto Nuevamente Y te va a tener Que jartarse Toda esa comida Que compró Para que no se le dañe Porque la gente Piensa que hasta aquí Llegamos Bíblicamente Yo entiendo Que falta un poco Todavía falta No te despidas Todavía La señal La última señal Para que esto se acabe Es esta Si no lo sabían La Biblia dice Cuando haya sido Predicado El evangelio En todo el mundo Entonces vendrá El fin Y si las iglesias Se están cerrando Y si se está Predicando menos Parece que un Avivamiento Tiene que activarse ¿Sabe lo que va a pasar Cuando Dios Quebrante la tierra? Que la gente Va a tener que decir Abran los refugios Abran las iglesias Abran los lugares Donde se habla De Dios Ven Alguien que diga Algo bueno Aleluya Póngase de pie Dios ha provocado La crisis Para que la gente Lo busque Juntamente con el proceso Él ha creado La salida La salida Es un camino Y el mismo dijo Cuando les falte Un camino Yo soy ese camino Van a tener Que andar en mí Me van a tener Que buscar Los reyes De la tierra Van a tener Que doblegar Sus rodillas Ante mí Se van a tener Que unir Y pedirme A mí Que los rescate Pero esto No es para que El pueblo de Dios Se atemorice Sino para que Tenga más valor Si estamos Tomando Medida de precaución No estoy predicando Lo contrario Si el gobierno Da una orden Hay que cumplirla Cumplirla Porque la ley Es para eso La Biblia dice Que obedezcan Los reinos De la tierra Los gobernantes Que lo obedezcan Es aquí Donde se demuestra Quien tiene fe Y quien no Dios es que va A provocar esto Para probar Nuestra fe Es en los momentos De crisis Donde se demuestra La fe Que usted y yo Tenemos Hay un coro cristiano Bien viejo Que dice Alabar a Dios Cuando las cosas Te salen bien Que bueno es Alabar a Dios Cuando en la vida No hay problema Que cosa buena Pero quien escribió Ese salmo Porque hay que llamarle Salmo Dijo Pero yo Estoy dispuesto A alabarle En el quebranto Porque mi Cristo Santo Se glorifica Dentro De mí En el momento De prueba Es cuanto más La gente Tiene que buscar De Dios Pero el mundo Está sembrando Pánico Para que la gente Aborte la fe Porque cuando Abortes la fe El virus Entrará a tu casa Llena tu casa De fe Llena tu vida De fe Úsala ahora Es ahora Ahora es que Tienes que utilizar La fe Ahora es que Te hace falta Ahora es que Hace falta Para que lo escribas En tus redes Y digas Yo tengo fe No estoy esperando El coronavirus En mi casa Estoy esperando A Cristo San Juan 16 33 Yo les he dicho Estas cosas Para que Me hayen Paz En este mundo Afrontarán Aflicciones Pero que Pero que Anímense Porque yo he vencido Al mundo Jesús no está diciendo Aquí solamente Yo vencí el coronavirus Yo vencí el SIDA Yo vencí el cáncer Yo vencí cualquier Yo vencí cualquier Enfermedad Que se le levante A ustedes En el mundo Yo vencí el mundo Completo Jesús no tiene dominio Solamente de una esquina Del mundo O de dos o tres Enfermedades Es del mundo En general Porque el mundo Completo Él lo venció Confíen en mí Alégrense En esos momentos Porque yo he vencido Y por Por él Haber vencido Nosotros somos Más que vencedores Por medio de él Que a nosotros Nos amó Por su amor Nosotros tenemos La victoria Por su amor No estamos perdidos Ya no es pánico Es terror Y me imagino Al infierno Como está de fiesta Gozándose A los hijos de Dios Enlutados Las tinieblas Pueden estar enlutadas No hay ningún problema El inconverso El que no tiene fe El que no tiene esperanza Tiene que estar enlutado Cuando la Biblia Se refiere a los pacificadores Que hacen falta En este tiempo No solamente aquellos Que van en medio De la guerra Decir paz No, 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 no Que mayor guerra Que esta Que estamos viviendo Donde la gente No tiene Paz Donde la gente No tiene tranquilidad Ni mucho menos esperanza La gente dice Ay cuando se meta En este país Ya usted sabe Va a acabar con todo Como tú creas Te será hecho Pero lamento Decirte Que hay dos o tres Que no creen Lo mismo que tú Dile al que te queda al lado Si tu pensamiento Es contrario Yo no te voy a hacer El coro a ti manita Yo no te voy a hacer El coro a ti manito No, 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 no Yo voy a seguir creyendo Yo voy a seguir confiando Yo voy a seguir esperando En mi promesa Yo voy a seguir esperando Que el Señor Me va a sacar de esta Y cuantas más aparezcan Yo sigo confiado Yo sigo en paz Salmos 34 19 David no podía faltar aquí Wow este hombre Era tremendo Muchas son las aflicciones Del justo Pero díganlo usted mismo Muchas son las aflicciones Del justo Pero el Señor Los va a librar De todas En esa está incluido El coronavirus No me importa Cuál ha sido El calificativo De grandeza Hoy hay reyes De la tierra Que se están doblegando Ante ese Y Jesús dijo No, 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 no Yo soy mayor A mí es que Que me va a tener Que doblar Todas rodillas Y si los reyes De la tierra Lo van a reconocer Eso no va a ser En el cielo Porque allá No van a tener entrada Significa Que antes Que el pise Esta tierra Los reyes Van a estar De rodillas Diciendo Es verdad Que tú eres El hijo de Dios Es verdad Que en ti Solamente Hay salvación Este es el tiempo Donde usted Tiene que cubrir Su hogar Con la sangre De Cristo No con el miedo No con el pánico Jehová enviaba A sus ángeles Para que cubrieran Con la sangre Del cordero Los linderes De la casa Y cuando pasaban Las plagas Cuando pasaban Las pestilencias No tocaran No tocaran Su morada O la morada De los gustos Hoy día No hace falta Que mates Un cordero Porque ya Ese cordero Ese sacrificio El cordero De Dios Lo hizo Por nosotros Y esa sangre Ya tú no tienes Que buscarla Porque está Dentro de ti Ay, ay, ay Cuando tú quieras Acudir a la sangre De Cristo Di Como está En mi ADN En esta casa Diablo Aquí hay tres De acuerdo Que tiene el fe Vamos al fe Haga ruido Haga bullse Que estamos vivos Vamos a permanecer En fe Vamos a permanecer Creyéndole a Dios Creyendo a su promesa Mientras estemos aquí Le vamos a adorar Mientras estemos aquí Vamos a predicar Su palabra Vamos a seguir decretando Que en Él hay salvación Él es el Salvador Él es quien nos salva Él es quien nos liberta Sin darnos cuenta Cuando creemos lo contrario Le estamos dando honra A lo que no lo tiene Por eso que dice la Biblia Que Dios no comparte Su gloria Su honra Con nadie Él no le gusta Que lo comparen Con nada Si ese terror Que el mundo tiene Fuera temor a Dios Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es ahora cuando más Se debe predicar la fe Y amo y bendigo Cada uno de sus hermanos Pastores Líderes Que han sido tan valientes Que a pesar de no tener Sus iglesias abiertas Ay, no se detuvieron Dijeron Mira, a tiempo Y fuera de tiempo Prepararon sus plataformas Digitales ¿Usted cree que Dios es loco? ¿Usted cree que Dios Preparó el Facebook Y el Instagram Para que las mujeres Estén mostrando Su parte síntima? Dios lo estaba preparando Para este Esa es una señal De fin de siglo Para que se la voy a soltar Y ver que te queda al lado Oye lo que vas a escuchar La señal De fin de siglo Es esta Las redes sociales Porque saben Por donde se va a predicar El Evangelio Por todo el mundo Por ahí La Biblia dice Que cuando el Hijo del Hombre Venga a la Tierra Todo ojo no le da Alguien que grite Mira eso Manito Y esa foto Y tiene ese Ay mi madre Pero está en la nube Tiene ángeles a su alrededor Ay que ejército tan grande Ay que es esto Vamos Llegó nuestro tiempo Llegó nuestro momento Y sepa que nosotros Como ministerio Si Dios permitiera Que sucediera aquí Ay, ay, ay Que se prepare el internet Que se prepare Las redes sociales Pero callados Muertos Jamás Amén 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 Muévanse, 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 lo que se ata en la tierra, se ata en los cielos, lo que se desata en la tierra, se desata en los cielos, vamos a echar ahora mismo, el coronavirus de esta patria y del mundo, en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera. Fuera, la señal de Dios ya fue captada, ya sabemos lo que Dios nos está diciendo, ya sabemos lo que Dios nos está diciendo. Todo se está preparando para que el Hijo del Hombre venga a buscar a aquellos que le creen, pero aquí lo vamos a esperar en fe. Yo, como pastor de esta iglesia y con cada uno de ustedes, si el Maestro me pregunta, cuando yo regrese, hallaré si a la tierra. ¡Aleluya! 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 El virus está hoy, mañana no estará, pero tú fuiste, eres y seguirás siendo el Dios del Universo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que reciban fortaleza a nuestros hermanos Que no pueden llegar a los lugares de adoración Que el Señor tome dominio y control De todo lo que está pasando Porque sabemos que Él lo tiene Pero de aquellos que han salido fuera de su control Que se han atemorizado en vez de creer Que han llorado en vez de clamar Que se han escondido en vez de salir Señor envía tu misericordia Traele un toque nuevamente Y repite lo mismo que le dijiste a tus discípulos Cuando los encontraste luego de haber resucitado Amores míos, amigos míos, hijitos míos Shalom Paz, paz en el nombre de Jesús Desde este lugar de fe Desde esta isla hermosa República Dominicana Enviamos una orden Yo estoy viendo como un rayo sale Desde esta nación Muy parecida a la señal que emitía el faro a Colón Pero en vez de verse solamente en este país Está fuera de la atmósfera Y el mundo entero si usted no lo sabía La está viendo La señal de la paz La señal de la unidad La señal del amor La señal de la fe Lo que el mundo necesita Dios está forzando al mundo Para que busquen su rostro Si no vienen a la buena No, no digan jamás Vendrán a la mala Porque un Dios bueno No puede portar nada malo Por eso que Él dice Lo que tú creías que era malo No es malo Porque a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan A bien El coronavirus para mí No es malo Es la excusa perfecta Que Dios ha utilizado Para quebrantar al mundo Para unificar al mundo Y usted dirá pastor Pero aquí hay unos cuantos casos Oh Pero si el mundo se está conociendo Tenían que saber de nosotros Ahora si Les guste o no al mundo Tendrán que reconocer Al Hijo del Hombre Tendrán que reconocer A nuestro Señor y Salvador Jesucristo Este es el tiempo de la fe Este es el tiempo De promocionar la fe Dios ha provocado una crisis Para inyectar fe Porque lo único Que va a restaurar al mundo Nueva vez Es la fe La Biblia dice Que nuestra fe Es la victoria Que ha vencido Al mundo La fe en Jesucristo La fe en Jesucristo Quien venció al mundo Si está dentro de nosotros Es lo que a nosotros Nos hace Nos constituye Vencedores Yo vencí Usted y yo Vencimos Antes de llegar A esta tierra El plan Y el propósito De Dios No se va a detener Yo le decía Gente No se atemoricen Porque están cerrando iglesia Porque la van a tener que abrir La Biblia dice Que si en el fin del siglo El Evangelio Es cuando más Se va a dar a conocer Pues la iglesia No va a estar cerrada La tienen que abrir Y el que te queda al lado La van a abrir Y cuando la abra Va a ser El grande Yo sé que va a hallar fe Cuando regrese Aquí hay un grupito Que le crea a Dios Aquí hay un grupito Que le crea a Dios Donde hay dos o más Reunidos en su nombre Ahí Dios está Él está aquí Y de aquí Nos vamos recargados Después Porque lo grande es Que usted Tosa una gente Hoy día Y todo el mundo Hace el bullying Todo el mundo Se manda corriendo Por el terror Y no es que no te cuides Están las medidas Pero hay otros Que se montaron En un avión Que ni siquiera Habían personas De los países Infectados Y se le fue A la inmigración Y se sentó Uno al lado De alguien Infectado ¿Usted cree Que el diablo No se sabe Todo esto? Oh Desde que yo Tengo uso De razón De razón Siempre me ha gustado El cine Y todas Las películas Del cine En su mayoría Tratan de dos cosas De virus Y de extraterrestres La ciencia ficción Solo tiene que ver Con eso El terror Solo tiene que ver Con eso El horror Todo tiene que ver Con extraterrestres Y con virus Hoy hasta profecías Pegan Porque han sido Tantas las películas Que han hecho Que usted lo mire Y dice Wow En tal episodio Hace tantos años Mira donde hablaron De esto Oh Y la Biblia No le dice a usted Que el diablo Conoce las escrituras Y él no se las citó Al mismo Jesucristo Y él sabe Lo que está pasando Ahora En vez de Que la gente Tenga temor De Dios Él quiere que la gente Tenga terror Porque los que están En terror Le están creyendo a él Y los que están En temor Dicen Como yo conozco A ese Dios Al cual yo le sirvo Yo sé que yo Practico la justicia Y yo sé que De todas las vainas Que aparecen en el mundo Él me va a librar No son una Ni dos Ni tres Aflicciones Dice Muchas son las aflicciones Del gusto Pero de algunas El Señor Le va a librar De todas De todas De cada una De ellas El Señor Les va a librar Alguien se le ha activado La fe hoy